Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, un nuevo vídeo, la carta en este caso nos lo ha pedido el amigo Víctor, que nos ha solicitado que hablemos de una película que yo imagino que él será fanático y le encantará, pero he de decir que es de esas que nos sorprende, porque siempre nos sorprende, y para bien, cuando nos solicitáis alguna película. Yo imagino que el amigo Víctor, o esta película le gusta mucho, o siente mucha curiosidad por ella. Pero es una sorpresa, grata, porque siempre es divertido ver una película de este estilo. Pero sin duda es lo que podemos decir, sin ningún complejo, podemos llamarla una auténtica fricada. Una de esas películas que pasarán a la historia casi más por las circunstancias que la rodean que por la propia película. Estoy hablando de Machete. Tengo por aquí mi copia en Blu-ray, por cierto, británica. Si alguno la busca en Reino Unido, que sepa que trae, si lo necesita, trae castellano, esta edición británica. Porque no sé si es muy difícil conseguir aquí. Yo sé que la conseguí saldada en Reino Unido hace mucho tiempo. Y se me ha olvidado traer otra película, que tiene mucho a ver con esta, para explicar los problemas, los vicios y virtudes que tiene Machete. La mayoría de vicios vienen determinados por su director y estrella absoluta. Digo lo de estrella absoluta con un sentido, que es Robert Rodríguez. Y lo digo porque es director, guionista, montador, editor de efectos visuales, músico... Creo que hace los bocadillos por las mañanas cuando se levantan. Creo que es un problema. Creo que es normal encontrarse un director guionista, muchas veces. Director guionista y músico, también muchas veces. Muchos hay. Muchos que comparten música, Alejandro Amenábar, John Carpenter... Y funciona. Pero cuando ocupas demasiado, te impide... Que mucho abarca, poco aprieta, dicen en mi pueblo. Y creo que a Robert Rodríguez, en su principal etapa de carrera, le afecta mucho el hecho de querer hacerlo todo. El de querer ser hombre orquesta. Sobre todo con algo que creo que es esencial en la narrativa cinematográfica. Y que creo que es lo que peor lleva a alguien como Robert Rodríguez, que es el montaje. Es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Que en el montaje haya siempre alguien distinto a ti. Alguien que se oponga a ti. Alguien que te lleve la contraria. Alguien que se pelee contigo. Es... Yo recomiendo mucho que la gente vea un documental, mini documental, que viene en Serenity. En la película de Josh Weddon. Que dirigió él, que era continuación de su serie Firefly. En la que tiene con Lisa Lasek, su editora, su montadora habitual. Tiene una discusión en la sala de montaje. En la que incluso llora y patalea diciendo, no, estás destrozando mi película y tal. Y en la que se ve esa pelea sana, divertida. Entre... Ese tira y afloja entre editor y director. Y que suele proporcionar una película mejor. Cuando tú te peleas contigo mismo y tienes tú el único que se ajusta a descubrir cuáles son los problemas de ritmo. De montaje, de metraje y demás. No tienes a nadie que te lo diga. Pues es complicado. Aquí estaba Rebeca Rodríguez, si no me equivoco. Montando la película también. Y igual que estaba también en el guión Álvaro Rodríguez. Pero claro, cuando es tu propia familia. Pues qué discusión vas a tener. Más allá que todo muy bien. Y eres productor y eres todo. Creo que es un problema. Le pasan más de una película. No solamente aquí. Le pasan las de Spike Eats. Que hay momentos en los que el ritmo se le hace cansino. Y estamos hablando de Machete. Y dice uno, pero bueno, ¿a Machete qué le vas a exigir? Bueno, pues a Machete le voy a exigir lo primero que me entretenga. No me vale que Machete se me haga bola. Porque Machete lo que tiene que ser es una gamberrada. No le pido ni que tenga sentido. Machete no tiene que ser sentido. Machete surge, como todos sabemos, del proyecto Greenhouse. En el que Robert De Niro... Robert Rodríguez. Robert De Niro. Estaba pensando en Robert De Niro que sale en Machete. Que no pinta nada en Machete. Robert Rodríguez y Quentin Tarantino crean este pack de películas. Greenhouse Collection. Con Death Proof y Planet Terror. Las dos. Y con una serie que se presentaron primero como un conjunto de dos películas. De Greenhouse. De aquellas películas de autocine. De sesión continua. Supercutre, serie B, serie Z de los 70. Casposísimas. Entre las que entraban a veces proyectos de terror italianos. Como podían ser películas de Lucio Fulci o de Humberto Lenzi. Cosas de ese estilo. Se mezclaban con películas serie Z americanas. De... Hersey Gordon Lewis o de Mayer. Cosas de ese estilo. Que eran para eso. Para que la gente se riese. Y que eran películas que se tiraban tanto tiempo en los cines. Que acababan desgastándose. Rompiéndose. Allí nadie cambiaba los estos. Le faltaban trozos a la película. Y eso lo hacía Greenhouse. Le falta ese proyecto. O sea, eran esas películas de Greenhouse. Estoy recordando muchas de Black Explotation. De la época. Incluso Blackula. Y cosas de ese estilo. Que tenían mucho de ese espíritu. Y que... Las cogen los dos. Para hacer... Un proyecto de dos películas totalmente cafres. En el que hay además un grupo de trailers. Muy divertidos. Muy simpáticos. Que dieron lugar a dos películas en principio. Machete. Y la que para mí es mejor. Bueno, Machete y Machete mata. La secuela. Y la que para mí es mejor. Que es... Hobo with the shotgun. La de Roger Hauer. La de... Creo que era de Jake Eisner. Que la tengo ahí abajo. Se me ha olvidado cogerla. Que es la de... Vagabundo con una escopeta. Que creo que consigue lo que esta no conseguía. Al igual que en su momento. Creo que es mejor película Death Proof. Pero creo que se acerca más al espíritu Greenhouse. Planet Terror. La de Robert Rodríguez. Creo que es más gamberra. Más ridícula. Más exagerada. Más gore. Asqueroso. Más lo que tiene que ser un producto Greenhouse. Y que la de Robert... Y la que la de... Quentin Tarantino es más seria. Mejor película. Muchísimo mejor película. Más inteligente. Mejor planteada. Mucho mejor dirigida. Pero es menos Greenhouse. Es que Greenhouse no tiene que ser tan buena película. Tiene que ser un poquito cutro. Un poquito casposa. Y Machete consigue eso en parte. Machete era uno de los trailers que venían con ello. Como decía. Y Machete lo consigue en parte. Pero no consigue... Lo que sí conseguía Planet Terror. Que es ir más allá. Ir más para allá. Cuando crees que ya has cruzado todas las líneas. Decirte. Espérate que todavía... Cuando crees que ya has hecho la barra basada más grande. Pues todavía vamos un pasito más allá. Que le he puesto una metralleta por pierna a una protagonista. Pues verás lo que te espera en el final. Verás cuando veas la gente derretirse. Eso lo tenía Planet Terror. Y eso no lo tiene Machete. Machete me parece una película... Buena. Entretenida. Para echar la tarde. Una película de tres estrellas. En su género. Entiéndanlo. En este cine de acción cutre caspa y tal. Que tiene mucho que ver con... Sagas como Yo soy la justicia. El justiciero de la ciudad y todo esto. Pero que es... Mucho más casposa. Más serie Z. Pero el problema de Machete. El principal problema de Machete. Que es una película de la que tampoco se puede hablar excesivo. Porque es que no tiene... Donde mejor... Por supuesto eso sí. Vamos a avisarlo. Antes de meternos más en faena. La película va con spoilers. Muchos spoilers. Spoilers por cualquier parte. O sea... Esto va con spoilers. No es que haya muchas sorpresas. Pero es que hay spoilers. Muchos spoilers. Todos. Todos. Así que por favor. Si no han visto Machete. Cojan un ratillo. Una tarde. Véanla. Y luego vuelvan a este vídeo. Hay gente que no la habrá visto. Porque es una película que no fue un éxito de taquilla. Aunque costó cuatro perras de hacer. Pero no fue un éxito de taquilla. Sino que fue... Bueno. Pues... Lo que fue Machete. Una película de muy bajo presupuesto. Con una taquilla muy baja. Pero suficiente para lo que costó. De hecho generó una secuela. Y dentro de lo que se esperaba de ella. Ni muchísimo menos. Fue un fiasco. Creativamente. Bueno. Pues eso es otro cantar. Y esto es lo que estamos definiendo. Así que una vez hablado de los spoilers. Y de lo que nos vamos a encontrar. Pasemos todavía más a meternos más en faena con la historia y demás. Porque creo que el gran problema de Machete. es que no da... No lleva a la locura al extremo que lo hace Hobo without shotgun. Que llega un momento en el que empieza muy bestia. Muy fuerte. Muy... Ostras. Que animalada. Que... Que... Y de repente. Se toma en serio a sí misma. Y empieza a meterte todo el tema este de la inmigración. Del senador este racista. Del tiroteo a los dos. A la madre y al chaval. A la madre embarazada. Y al chaval. Por parte de Don Johnson y sus hombres. Cuando van a cruzar la frontera. Es decir. Esto es un drama. Te has confundido de película, Robert. Te has confundido mucho. No pinta nada. O sea. Es como. Tú esta escena no. Esto no es Machete. Te estás confundiendo. Esto es otra película totalmente distinta. Porque el tono que está dándole. No porque la escena sea. Es que este. No. Le pasa. Es lo que le pasa. Y lo hablábamos en su momento. Con Rambo Last Blood. No puedes. Hacerme una trama sobre. Inmigración. Trata ilegal. Trata de blancas. Violaciones y tal. Con una seriedad y un aplomo. Que no es Rambo. Para luego hacer un despiporre a los Rambo. En los últimos diez minutos. Tío. Si eres Rambo eres Rambo. Si eres otra cosa. Eres otra cosa. No pasa nada. Y aquí le pasa eso. Quiere. O sea. Es Machete. Y de repente. Pues. Aparece eso. Esa escena con Don Johnson. En la que dices. Esto me descoloca. Y aparece el personaje de Jessica Alba. Que pinta lo mismo. Pues mira. Queda también en la película como un Cristo dos pistolas. No pinta nada. De hecho. Hay escenas eliminadas. En la que aparece la hermana gemela maligna. Del personaje de Jessica Alba. Que es una tipa que tiene. Con el tema del sexo. Y de conquistar. Y dices tú. Este personaje. Este es el que tiene que estar en la película. Este. No el otro. Aparece el personaje de Michelle Rodríguez. Y lo estás viendo. Y dices. A ver. Me encanta Denis Trejo. Creo que Machete está muy bien como anécdota. Pero la prota de la película. Tenía que haber sido Michelle Rodríguez. Quítate el rollito de Jessica Alba. De. De agente de esto. Y la peli. Dasela a Michelle Rodríguez. Y a Machete si quieres. Pero la prota. La reina de la película es Michelle Rodríguez. Es la que se come el resto con patatas. Porque es la que parece que tiene claro lo que está. Aparte de Denis Trejo. Evidentemente. Robert Downey Jr. No. Robert Downey Jr. Robert De Niro. Hoy estoy con los Robert mezclados. Robert De Niro está más perdido que un pulpo en un garaje. De hecho. No sé qué pinta ahí Robert De Niro. De hecho. Se hablaba de que Chris Cooper. Habían propuesto un papel en la película. Y estoy casi seguro. Que el papel de Chris Cooper. Era el de Robert De Niro. Pero Chris Cooper dijo que era el guión más absurdo. Que había leído en su vida. Y que no quería hacerlo. Y alguien convenció a Robert De Niro. De que era muy divertido hacer esto. Vale. Muy bien. Pero es justo eso. Es un actor que no sabe lo que está haciendo. Y que de hecho. Está desaprovechado. Desaprovechado porque no está desatado. Porque Robert De Niro ahí. Tiene que estar desatado. Como está. Como sí está Jeff Fahey. Como de divertido está Steven Seagal. Que es el gran villano. Que es el que mata a la familia de Machete. Y el que. Deja sobrevivir a Machete por error. Y que tú lo ves. Y ves a Steven Seagal haciendo de mexicano. De Torres. Diciéndolo de pinche puto y tal. Que es genial. Y tú dices. Tío. La película está ahí. Déjate de chorradas con los. Déjate de ponerte intensito. Con los. Con los. Con el. En la inmigración. Y los racistas estos. Ponlos en otro contexto. O tómatelo más. A pitorreo todo. Por favor. Pero utiliza más a Steven Seagal. Que está sembrado. Que está maravilloso. Cuando coge la catada. Y se pone. A hacer así. Y a contarle al otro. Es decir. Cada vez que dice. Puto. Pinche puto. Steven Seagal. Es para pegar un chupito. Y reírse. Porque está para eso. Entonces ese. La película. Está a caballo. De un despiporre absoluto. Que es lo que debería ser. Y que creo que Machete mata. Es mejor en eso. Es un despiporre absoluto. Cosa que esta no lo es. Y por eso creo que funciona mejor. Machete mata. Creo que es mejor película. Mejor película en lo suyo. Entiéndanme. No estamos buscando un guión más serio. Estamos buscando justo lo contrario. Es una película de Greenhouse. Es una película. Nace de un tráiler cutre caposo. Es una película. Que tiene que tener. Momentos hilarantes. Por ejemplo. Que los tiene. Por ejemplo. El personaje de Lindsay Lohan. Y su madre. Y como se nota. Que no es Lindsay Lohan. En la escena de sexo. Y el personaje de Lindsay Lohan. Tiene una peli payasola. Cuando se convierte. En la monja pistolera. Que dices tú. Pero tío. No te das cuenta. De que ahí tienes la película. Ahí están las gamberradas. De Machete. Ahí está todo lo salvaje. Toda la locura. Todo lo increíblemente disparatado. Que tiene que tener. Esta película. Y no en la chorrada. De lo de la inminoración. Que no pega ni con calzador. En esta historia. Que no tiene sentido. Que es algo. Primero demasiado serio. Y segundo. Te lo estás tomando tú mismo. Demasiado en serio. No te das cuenta. Quizá otra persona le hubiera dicho. Oye Robert. Apúntate. O la haces en serio. O la haces a pitorreo. Pero no intentes ser las dos cosas. Porque no. Entonces la película. De nuevo. Nos lleva por un camino. Que es el de este hombre. Que es un federal. Era un federal. Que nos lleva a México. Y a cómo. No sabemos cómo sobrevive. Pero bueno. Sobrevive y llega como inmigrante ilegal. A Estados Unidos. Y intenta sobrevivir. Pero es un hombre recto. Es un hombre que claro. Es agente de la ley. Con lo cual. Él intenta ayudar. Intenta salvar a gente. De la forma que puede. Y acepta un trabajo. Proporcionado por Jeff Fahey. Que está magnífico. Divertidísimo. Para acabar con la vida de un senador. Pero todo es una trampa. En la que le quieren meter. Para culparle del intento de asignato del senador. Y ponerle. Bueno. Primero acabar con él. Y hacer que el senador. Ganen las elecciones por compasión. Un tipo que es un racista. Que quiere poner un muro. Que es muy Donald Trump. Que es una parodia de Donald Trump. De crear el muro. De todo eso. Y adelantándose a Donald Trump. Porque sucede. La película es mucho anterior. A la aparición en política de Donald Trump. Pero aún así. Son sus seguidores. Son lo que ya conocíamos. Y es un tipo. Y es un tipo de planteamiento. Que dices tú. Pues no encaja. ¿Cómo no encaja? Por ejemplo. El abuso. El uso y abuso. De efectos digitales cutres. Que es para decirle. No. Si ya estábamos. Y en los años 70. Era todo práctico. Haz efectos visuales cutres. Pero. Haz efectos de maquillaje cutres. Hay mucho salpicón de sangre digital. Que realmente no pinta nada. En esta película. Por lo que es. Porque lo divertido. Es ver a Machete. Coger con el cuchillo este. Del médico. Ver cómo le abre la tripa. A un señor. Le coge el intestino. Lo utiliza como cuerda. Salta por la ventana. Y se cuela en el piso de abajo. En el hospital. Lo divertido. Que tiene muchos momentos de eso. Es ver cómo Machete. Lo machaca. Le tirotean. Le hacen heridas. Y en el hospital. Se quita. Los estos. Se levanta y se pira. Porque ese es Machete. Es muy divertido. Ver a. A. A Dani Trejo. Que. Es perfecto para su papel. Que es todo presencia física. Hacerlo de Machete. Don't text. Machete. No mandate. Mensaje de texto. Que es algo que al parecer. Es de la vida real. Por el parecer. Tras contarle la historia. A Robert. Rodríguez. A. A Dani Trejo. Dani Trejo. Le estuvo persiguiendo. Para que hiciese la película. Y le llamaba a cualquier hora. Y le llamaba continuamente. Y ya una de las veces. Que le pilló ocupado. Le dijo. Dani. No puedo atenderte ahora. Pero porque no me mandas. Un mensaje de texto. Y Dani Trejo. Le dijo. Machete. Don't text. Machete. No manda. Mensaje de texto. Que es muy divertido. Y. Que funciona muy bien. Dentro de la película. Pero claro. Son elementos. Que no le dan. Toda la configuración. A la película. Para ese gamberrismo extremo. Que si tiene. Sin ser. A lo mejor. Tan greenhouse. Oh. With a shotgun. Que es una película. Que mantiene más esa coherencia. De decir. Esto es un disparate absoluto. Y eso es. Parece incoherente. Pero esa es la coherencia. Es decir. Planet Terror. Esto es un disparate. Y esto es un disparate. Y punto. Y no pasa nada por serlo. Porque es un homenaje. A ese cine de disparate. A esas películas. De serie Z. Casposas. De greenhouse. De cine. De autocine. Con gore. Con casquería. Con personajes ridículos. Con nombres como Sartana. Que es. Personaje. Nombre heredado de. De Spaghetti Western. O. ¿Cómo se llama el personaje de Tom Sabini? Que ahora mismo no me acuerdo. Osiris Amanpuro. Algo así era. Osiris creo que es. Que es. Son nombres que dices tú. Tío. Si los nombres los tienes. Ahora. Dale cancha. Dale rienda suelta. Deja a Robert De Niro desatado. Mete más. Mete más Steven Seagal. Cárgate el personaje de Jessica Alba. O. Cógete el personaje de la gemela malvada. Y. Totalmente desternillante. No uses tantos efectos digitales. Céntrate en lo que funciona. Y por favor. Remonta la película. Dura. Una hora. Cincuenta casi. Es una película que no puede durar más de noventa minutos. Nunca. Porque hay varios momentos en los que se te hace cuesta arriba. Por ejemplo. Cuando está en la casa con el personaje de Michelle Rodríguez. Es una escena que sobra totalmente. Y luego vuelven a la casa. Y aparece el personaje de Michelle Rodríguez. Con Jessica Alba. Y le empieza a contar la historia. Y se ponen súper intensitas. Cuando lo gracioso es ver al hijo de Danny Trejo. Y al Dari Shabar. Al chaval de. De Spy Kids. Haciendo pose de rapero. Latino. Y que dices tú. Pero que estos dos. Estos dos mongers. ¿De dónde los habéis sacado? Con el personaje del hijo de Danny Trejo. Que no habla en toda la película. Solo ponen miradas intensitas. Está ahí de adorno. Y no cogen. Y en el tiro del teo al final. Ese único personaje no coge una pistola. Que es graciosísimo. Y no lo aprovecha. Y dices tú. Pero hombre. Y tienes a los dos poses estos. A los dos posturetas. Con el pañuelo. La batana y tal. Y les tienes ahí. Y la otra contando la historia. Y dices tú. Tío. Esta historia me está sobrando mucho. Esto machete. ¿Dónde está machete? ¿A qué hemos venido aquí? A ver a machete. Estripar gente. Pues dame a machete. Estripando gente. No te pongas intensito. Robert. Que estás haciéndome. A ver si te vas a creer de repente. Que me estás haciendo un análisis. Socioeconómico. Cultural. Dentro de tu propio cine. Sobre la inmigración. Y sobre la inmigración ilegal. No hijo mío. No. Me estás haciendo una película. Sobre machete. Un ex federal. Que se dedica. Que es como dicen. Una mezcla de la CIA. Los SEAL. Y el FBI. En todo. En un mismo tipo. Y es como. Muy bien. Pero muéstrame eso. Vete al desparrame absoluto. Que además. Nadie te lo va a echar en cara. Joder. Es que estamos hablando de esta película. No. Nadie te va a echar en cara. Yo he hecho en falta. Errores. Posta. Que tenía. Planet Terror. Que digas. Errores de. Errores de montaje en serio. O sea. De saltos de eje. De. Pasar de un primer. De un plano largo. O de un plano general. Enorme. A un primerísimo primer plano. Que digas tú. Hostia. Esto que es. Hacer. Zooms dramáticos. A casco porro. Sin sentido. Pues todo lo que tenía. El cine. Greenhouse. Y ese tipo de cine. Que utilizaba esos elementos. Como propia broma. De metalenguaje. Dentro del propio cine. Y que machete utiliza. Pero no llega a desatarse del todo. Parece que tienen miedo. De que les digan. Es que es una mala película. Y dices tú. Si es que a quien le importa. A alguien le importa. O sea. Machete funciona cuando machete está desatado. No cuando se pone. A medir. Si está haciendo una crítica social. Sobre la inmigración. No cuando se pone intensito. Machete mola cuando se pone. A mirar las armas que le presenta Jeff Fahey. Y coge el machete. Y le dice. Hombre no. Mejor con el rifle francotirador. Y dice machete. Backup. Esto es. Estos son los refuerzos. Que es un chiste que ya usaban en Verónica Mars. Cuando en el primer capítulo la asaltan los pandilleros. Y dice. No. He traído. He traído refuerzos. Y es el perro. Que es un pitbull. Y tiene muy mala leche. O sea. Y es como. Este. Te os presento a refuerzos. Y es como. Coño. Pues lo mismo. Los refuerzos son un machete. Cojonudo. Está muy bien planteado. Tira por ese camino. Ahí está la gracia. Y eso nos hace reír. Y es lo que hace machete. Machete es una película. Nos hace sonreír. Que nos saca carcajadas. Y que funciona cuando hace eso. ¿Lo hace toda la película? No. Y por eso solo tiene tres estrellas. ¿Aburre la película? No. Tiene un par de baches de ritmo considerable. Le sobra cuarta hora de película. Tranquilamente. Y tiene momentos en los que dices. Está mal empleado el tiempo aquí. Y creo que tiene que ver con lo que os digo. De la intensa afición que tiene este señor. Por hacerlo todo dentro de sus propias películas. Que creo. De nuevo. Querido Robert Rodríguez. Creo que es un error. Creo que. No es tu mejor película. Porque el guión no me termina. Nunca me terminará de convencer. Y porque creo que tiene. Lagunas como ruidera. Pero a nivel visual. Y a nivel de empaque. A nivel de. De sensación. De impacto visual. La película que te ha quedado más redonda. Es Salita. ¿Por qué? Porque solo eres director. Y parte guionista. Y productor ejecutivo. Lo que sea. No eres el montador. No eres el director de efectos visuales. No eres el músico. No eres el que. Por la mañana se levanta para hacer quesadillas. Te dedicas a lo que te tienes que dedicar. Que es dirigir la película. Y escribirla. Me parece muy bien. Junto a James Cameron. Y demás. Y entonces. A lo mejor la película tiene. Pero visualmente. El empaque. Y la coherencia visual que tiene la película. No la tiene la saga Spy Kids. Por poner un ejemplo. De películas de éxito. Que ha tenido Robert Rodríguez. Que no terminan de cuajar. Porque la estás viendo. Estás diciendo. Tío. A lo mejor necesitaban más gente. O incluso la propia Machete. O Planet Terror. Películas que. Se le van la mano del montaje. La duración. No vale todo el mundo para todo. Le pasa a veces a Kevin Smith. Que últimamente. Monta sus propias. O edita sus propias películas. Y también ha sido al principio. Pero ahora es como. El ritmo se le hace muy cansino. Cuando edita Kevin Smith. Porque no es capaz de cortarse a sí mismo. Y eso es algo que le pasa. A Robert Rodríguez. Y que en Alita no sucede. Tú la estás viendo. Está diciendo. Está bien de ritmo. Está bien contada. Está bien planteada. Otra cosa es que. No entienda. Por qué el personaje de Christoph Waltz. De repente me dice blanco. Y 15 segundos después. Me dice negro. Esto no tiene ninguna coherencia. Dentro del personaje. Y de la película. Que me diga. No Alita. No quiero que te vayas a. Es muy peligroso. Y mira. Te voy a poner estas botas ahora. Para que participes en estas competiciones. Y es como. Acabas de decirle que no. Y ahora. No tiene mucho. Y le pasa eso muy a menudo en Alita. De guión. Pero visualmente. Tiene más coherencia visual. Y más empaque visual. Y no tiene que ver solo con los billones. Tiene que ver con la narrativa. Con el uso. De tener un montador distinto. Gente en otros departamentos. Aquí Machete. Nunca va a destacar por los planos. Porque lo que va buscando con los planos. Con esa fotografía tan quemada. Es que parezca que la película. Ha pasado 200 veces por un proyector. Es lógico. No va buscando sorprendernos. Con mira este plano tan chocante. Tan visualmente bonito. No. Primero porque tiene un presupuesto. Extremadísimamente reducido. Con lo cual. Si os dais cuenta. Repite localizaciones. Cambia un poquito los sets. Para que parezcan otra cosa. La escena inicial. En la frontera. Está hecha en el mismo sitio. Que la escena final. Solo que han añadido una verja. Y cuatro detallitos más. Para que parezca un lugar distinto. Hay personajes. Yo estoy casi seguro. Que si miramos la pelea final. Hay algún sicario. Que muere dos veces. Lo cual es muy divertido. Hay un tipo de. De plano. Que está rodado de forma. Muy lejos. Y muy este. Para que parezca. Como el de machete. Haciendo el este. Con. Con las tripas del otro. Mucha pantalla verde. Cutre. Casposa. Pero. Eso si funciona. Funciona menos. Cuando la sangre es digital. Cuando hay tiroteo. Y ves que no están saliendo. Los agujeros de bala. Que están. Que están fadidos. Y me decís. Pero tío. Me estás diciendo que. En una película de serie Z. Si tienen dinero para eso. Y tú. Que te ha costado la película. Cuánto. Cinco millones de dólares. Diez millones de dólares. Tienes que hacerlo digital. Con lo cutre que está quedando. Para eso. No te pongas una R. Para hacerme salpicones de sangre digitales. Mal hechos. Pon ahí una. Bolsita de sangre que explote. Y que salpica la pantalla. Si no pasa nada. Si ahí está la gracia. En esas. Muertes cutres. Esas. Salpicones de sangre. De. Bolsas de litro y medio. Y no tanto digital. Y repito. A mí es una película. Y la tengo en Blu-ray. Porque me lo paso pipa con ella. Porque me parece una película. Muy entretenida. Es una película perfecta. Para desconectar un día malo. Te la pones y te olvidan. Pero. Hay películas mejores. Incluso para desconectar. O sea. Ya os digo que hay películas dentro de su propio subgénero. De su propia ridiculeza autoimpuesta. Que son más salvajes. Más divertidas. Más gamberras. Y que tienen menos complejos. Porque al final creo que es cosa de complejos. De. No vayan a pensar que. De sí. Qué gracioso es Machete. Pero. A ver. Pero todavía tenemos. Tenemos dignidad. Y es tío. No. Estás haciendo una película de Machete. Se trata justo de eso. De no tener dignidad. Y disfrutarlo. Y pasártelo pipa. Y. Siempre. Me quedará la sensación. Primero de que Machete mata. Es mejor. Más divertida. Más gamberra. Más loca. Y el final es maravilloso. Espero que llegue Machete mata de nuevo. Otra vez. Lo de Machete kills again. Machete mata de nuevo. Lo necesito. Porque necesito saber cómo acaba esa historia. Pero que. Tiene esa sensación de que. Esa película es más redonda que esta. Justo por ser menos redonda. Por ser más disparatada. Y esta con esos toques de seriedad. Pues se queda en un. Vale. Está bien. Me lo he pasado bien. Pero podía haberme lo pasado mucho mejor. Venía a pasármelo mejor. Y no me lo has permitido. Por eso le doy tres estrellas. Nada más. Repito. Dentro de su género. Del tipo de cine al que estamos hablando. Que ya estoy viéndome alguno. Estamos hablando de una película. Cutre casposa. Aposta. No está hecho sin querer. No es porque. No. Es que está hecho así a drede. Con lo cual hay que entenderlo. El problema es que no está lo suficientemente hecho así. El problema es que. Es casposa. Pero no. Es ridícula. Pero no lo suficientemente ridícula. Es gamberra. Pero no lo suficientemente gamberra. Es como si se hubiera trazado una propia línea en el suelo. Decir. No la crucemos. Nunca nos forcemos a cruzar esta línea. Cuando estás deseando. Que la crucen y se lancen al gamberrismo más absoluto. Y al despiporre más extremo. De eso se trata machete. Y esa línea que no terminan de cruzar. Es la que hace que sea en su género. En el greenhouse. En las películas cutres. Serie Z. Solo sea tres estrellas. Para que me entiendan. Sarnado. Que es una saga que está más cercana a esto también. En la primera película. Peca de eso. Es divertida. Es gamberra. Es simpática. Está mal hecha posta. Tiene un guión que se ríe a sí mismo continuamente. Porque sabe qué tipo de película es. Pero. A partir de la dos. Es cuando Sarnado. Al ser autoconsciente. De su importancia en la cultura popular. Y de su. Haber cruzado todas las líneas. Habida así por haber. Es cuando explota. Y se convierte en. Y tiene esos elementos de metalenguaje. Y se ríe todavía más de sí misma. Y canta planos. Aposta en los que está mal encuadrada. A propósito. En la que está liándole el director. A propósito. En la que el guión no puede ser más ridículo. A propósito imposible. Esa es la liga en la que juega Machete. Y el Machete le pasa eso. Que está más cerca de Sarnado 1. Que de Sarnado 2. O de Sarnado 6. La última y definitiva. Está más cerca de. Sí. Pero todavía me creo. Sí. Pero no. Pero soy mala. Y aquí. Y en la 2. A partir de Machete mata. O sea. Con Machete mata. Y en Sarnado. A partir de la 2. Es como. Aquí ya no importa nada. Tira para adelante. ¿Cuál es la burrada más bestia que se te ocurre? ¿Qué? ¿Tiburones en espacio? Tiburones en espacio. Tú tira para adelante. Que no hay dinero. Da igual. Si va a quedar cutre igualmente. Pero vamos a hacerlo riéndonos. Pues eso le pasa a esta película. Y por eso creo. Que la secuela es un pelín superior. Y es más divertida. Más gamberra. Y más ridícula. Y a esta le pierde ese. Ese punto de querer ser más seria. Y esa necesidad que tiene este hombre. De hacerlo todo. Y no dejarse. Más aconsejar. Por otros miembros del equipo. Poco más que contar. No pensaba que se pudiera hablar. Durante media hora de machete. Pero lo hemos hecho. Más que de sobra. Y todavía. Podríamos analizar algún aspecto más seguramente. Lo dicho. Es una película. ¿Qué es lo que es? Es que no engaña a nadie. Por favor. No confundan. Lo que decimos siempre. Las estrellas son. Una guía. Hay que entender el contexto. Esto no son las mismas tres estrellas. Que le podamos dar. Ni siquiera una película de gran presupuesto. Que sea muy entretenida. Tipo. Tyler Rake. O algo de ese estilo. ¿Por qué? Porque juegan a deportes distintos. Esto es. Pegarle patas a una pelota en la calle. Y lo otro es fútbol en el no camp. No es lo mismo. Por mucho que se juegue con una pelota. No estamos jugando casi ni al mismo deporte. Pues es lo mismo en este caso. Así que. Espero que a nuestro amigo Víctor le haya gustado. Espero que disfrute de la película. No es una mala película. Porque sabe lo que es siempre. Pero tiene esos defectillos que habíamos mencionado. Poco más que añadir. Le dais al like o suscribirnos. Contad lo que queráis. Por aquí abajo. Tenéis las instrucciones para pedir más críticas. Más vídeos a la carta. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.